qué tal amigos bendiciones para todos ustedes este día nos hemos venido hasta aquí a estos bajo de estos almendros miren porque pues unos amigos nos llamaron que querían venir a que pescáramos y que hiciéramos una cena aquí con pescado asado recién agarrado y les dije yo pues para luego estar de mis valientes yo a pesar de la gripe aquí ando porque yo no yo cuando me hablan de pescar pues se me olvida todo y pues aquí andamos miren listo especial la atarraya está un poco nortoso pero bueno los árboles no son los que tienen el pescado así de que ahorita vamos a ir a buscar un par de mojarras hay aquellas pozas abajo y si dios lo permite pues vamos a estar asando unas cuantas aquí para para hacer una cena aquí con los amigos así es de que ahí estamos amigos aunque sean gripadas para que andamos echándole y en la laguna el problema es que demasiado como como tumbé de la laguna allá así allá así pierde pescada uno cuando está en nortoso si la vez pasada fuimos con unos del llano nosotros y hicimos tiros de concentrado cinco cubetas de quinto llenamos de busca de a cuarta de la merabuena y andaban unos babosos más adentro sabes que eso es fácil miren cuando cuando vienen dos así pescando atrás es seguro que adelante vienen las boladas las boladas que caliente que raro va a ser el juego helado es y no hay sabor como el de la carta otra vez que bajemos vamos a venir a agarroviar los vamos a hacer aquí el el sancocho fritos con tomate bueno no con sólo que anden hay para que los encarados ya agarró por miedo no 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 se tira y porque el ativo de uno no los no los encaramos como para la cola no están dando vueltas y abuelos sí vamos a ver si es algo malas aleñas vamos a ir a buscar los bagres hoy si no hallamos los bagres hoy los hallaremos mañana aquí salen en la noche no no se acuerda no bolo las mojarras yo se las ofrecí del día que venimos a ponga este se las ofrecí del día que venimos que vino rafael que estaba hondo el río de ese día se las ofrecí porque se llegan a ser mojarrales para arriba yo le dije yo si quiere mojarra venga tres que aquí tengo yo le dije es que las putas cuestas también esas otras dos pequeñas si en esos días estaba algo malo pero si yo le ofrecí mojarra este bolo ahí no ve que yo el que tenía que mandar en esos días pues no puras mojarras les regalé pues porque ya no ya no ya no tenía ya no tenía lo peor le iba a pasar a melvin con el camión que si masito se lo arrastra el río también esas mojarras están dorando bonito hoy quedó bien bactizado el cangrejo hoy ya se ha dado la vuelta conmigo bueno amigos ya estuvieron las primeras solo vamos a partir el limón y adentro con jutepeques ni las tortillas vamos a tostar porque llamiendo de un hambre buena como a usted la enunciara la otra ya le olemos de las mojarras ya le olemos de las mojarras yo a las mojarras casi no le hallo sabor o sea si pero comparado con el sabor de la carpa no le hallo a no ser que sea la mojarras de calín y clove para jodarle le dijo a usted le yo no estoy hartando yo estoy dando vuelta yo se lo dejo a que le iba a darle